Con muchísima ilusión ya de haber llegado hasta aquí, obviamente, con todo lo que ha supuesto nuestra unión de Quiet, la productora de Mina y de Candela y nuestro idilio artístico y humano también, con muchísima ilusión, es que ha sido un sueño todo el proceso, todo el proyecto y Málaga culmina. Nos han dado, por cierto, un premio en Medina del Campo. Sí, estamos muy contentos. A Mejor Vestuario, a la directora de Vestuario, Cris Franchi, hizo un trabajo impecable y, bueno, estamos muy felices. Enhorabuena, por el cual es impresionante. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre este corto. Pues mira, este corto es la historia de dos vecinas que llevan muchísimos años en guerra y que intentan relacionarse ambas con sus luces y sus sombras. Son la representación de las dos Españas eternas, que yo creo que en realidad tienen algo de eternas porque España creo que es un país por nuestra cultura, nuestros valores, nuestro carácter, nuestro clima, millones de razones. Es como que estamos preparados para defender una cosa o la contraria, ¿no? No entendemos los términos medios, a veces son los grises, ¿no? Y entonces estas dos vecinas representan, pues, una España conservadora, reprimida, pero muy responsable con sus compromisos y una España liberada, pero muy delirante y ciertamente sumisa también ante la otra, que está todo el tiempo necesitando la aceptación de la otra, ¿no? ¿Cómo se relacionan entre ellas y cómo se encuentran ambas, en este caso, en un rellano? Yo he podido verlo y me encantaba, la verdad. ¡Qué bien! A María Barranco de Luis Abatilla en esos roles que igual no estaba tan acostumbrada a verlos, ¿no? ¡Qué bien! Totalmente, y yo creo que eso también ha sumado muchísimo al proyecto y les ha sumado a ellas. Para mí, como productora, es una fortuna, la verdad, por contar con unas actrices como ellas, con una profesionalidad increíble, que lo hablamos muchísimo, de hecho, que han cogido este corto, ¿no? Que al final, claro, cuando le presentas un proyecto a unas actrices tan reconocidas, pues, hay cierto miedo de que puedan decir que no, pero sobre todo yo creo que también a nivel actoral les ha parecido un caramelito, ¿no? El poder afrontar esas situaciones y sus personajes que, a lo mejor, antes no se le han podido ofrecer. Y, en tu caso, ¿cuál fue la idea de productora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué fue lo que te gustó de él? Pues mira, lo primero me gustó él. Me gustó Pablo, me gustó cómo es. Nos gustamos mutuamente. Nos gustamos muchísimo. Me gustó y me gusta su visión artística. Creo que tiene una identidad muy clara, que a veces es muy difícil de encontrar, y sobre todo en un segundo proyecto. En Marinera, de hecho, ya se veía claramente. Cuando ves un proyecto y dices, vale, Pablo Quijano. Pero nos llegó en un momento muy interesante este proyecto. Estábamos recibiendo muchos guiones, pero sí que es verdad que cuando yo recibí el guión de Pablo, en la primera lectura, me fue como muy... me permití el lujo, ¿no?, de poder adentrarme en esa visión, en eso que quería él contar. También desde Quiet lo que queremos al final y al cabo es contar historias que generen debate. Y creo que este proyecto genera mucho debate en muchos ámbitos, ¿no?, no solamente en esas dos Españas y todo cuando vas indagando un poco más, ¿no?, en esa represión y en esa opresión que están viviendo ellas y empiezas a analizarlo el porqué. Luego el tema de la salud mental también era muy jugoso para nosotros no dejar en una caricatura, ¿no?, lo que había pasado con las vecinas de Valencia. Creo que era importante también darle ese lugar de esa situación tan dramática, ¿no?, que estaban viviendo esas mujeres y sobre todo el personaje que interpreta Elisa, el personaje de Isabel, ¿no?, ¿hasta qué punto tienes que llegar para llamar a la televisión y que solucione tus problemas? Sí, porque si hablas del tema de la salud mental, que era un tema que se trata aquí, creo que era como necesario también contarlo, a ver, a ver, a ver, a ver, un cambio en eso, ¿no?, más en este momento. Sí, la verdad es que... es que a veces no nos damos cuenta de lo que hay detrás de una decisión extravagante de una personalidad histriónica o extravagante o de una... no nos damos cuenta de lo que puede haber detrás, ¿no?, del sufrimiento, de las circunstancias, ¿no? Y esto es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. También, hablando de la enfermedad mental, hay un tema sobre el que he leído mucho para hacer el corto y que tenía que ver con dónde nace la enfermedad mental. Es algo... puede ser algo contextual, es decir, también el odio cronificado puede acabar convirtiéndose una enfermedad mental. Seguramente sí, bueno, seguramente muchos médicos y psiquiatras y psicólogos afirman esto, ¿no? Y, bueno, también tenía que ver con esto, con dos mujeres que habían vivido la enfermedad mental de una manera distinta, ¿no? Una por cronificar el odio y otra que desde pequeña tuvo un trastorno de la personalidad o paranoide o cosas. Entonces, tenía que ver también con dos puntos de vista opuestos de cómo vivir la enfermedad mental, aceptándola o mirando para otro lado y provocando el sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la verdadera Icbesa, la verdadera Icbesa, la verdadera Bredeña, ¿cómo definirías este concepto? antes lo he definido en tres palabras y a ver claro definirlo como tal no es que me cueste pero sí que creo que es interesante y creo que es un proyecto donde primero quiero que el público vaya virgen a verlo porque desde esa visión desde esa primera visión van a poder entender o por lo menos es lo que nosotros queremos esos matices porque claro este proyecto tiene muchísimos matices tiene muchísimos colores no solo estamos hablando de un tema en concreto pero definirlo a mi me cuesta si yo estaba pensando que es lo más adecuado pero yo diría que me encantas de miento yo diría que hay algo detrás de personalidades extravagantes hay grandes historias de dolor a veces vamos a salir volando estoy sujeto a eso sería increíble muchas gracias 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 es paciente como se hace también Gracias